Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y hoy os traigo un reportaje que nos habéis pedido muchísimo, nada más y nada menos que el dios canario de los BMW M3. Josemari Ponce, de la mano del Rally Festival Ondallo, donde estuvimos charlando con Josemari en el Hotel Adelma, donde repasamos toda su historia, que vais a ver ahora mismo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Pues como muchos pilotos, cuando sus padres han sido pilotos. Mi padre fue de los pioneros en el mundo del motor en las islas. Nosotros lo vivimos desde muy pequeño, acompañando a mi padre cuando éramos bebés, desde el principio, acudiendo a Rally no solamente en Canarias, sino en Madeira y otros lugares. Y de ahí empezó a generarse, tanto en mí como en mi hermano Toñi, pues algo que después, desde que pudimos, entonces no te permitían correr con 16 ni 17 años. Tuvimos que esperar a tener los 18, pero precisamente este año cumplo mis 50 años en activo. Con el casco puesto de forma ininterrumpida, que creo que puede ser, puedo ser de los pocos afortunados que lo puede decir. Y este año, sin embargo, que pensaba yo disfrutar con el casco puesto del 50 aniversario, pues ese accidente que sufrimos en el Rally en las Canarias de hace menos de un año, me ha impedido que este año, al menos, y probablemente en los próximos años, pueda ponerme el casco para despedirme de la afición, que es lo que a mí me gustaría. El que haya tenido un accidente y me haya obligado a dejar la competición, no es lo que a mí me gustaría. Yo quería ser el que tomara la decisión de marcharme, aunque a veces los que nos gusta tanto el automovilismo, que no, yo no soy de esos compañeros que dicen que para el continuo automovilismo tengo que tener un coche ganador. No, yo me adapto. Es decir, yo si puedo tener un coche ganador porque me encanta ganar, lo tengo, pero si no lo tengo, sigo compitiendo. Ya buscaré con quién pelearme, como si es conmigo mismo, porque en Canarias tenemos la suerte que los tramos siguen siendo siempre los mismos, el asfalto es el mismo, los márgenes de la carretera son los mismos, y entonces tú te picas con tus propios tiempos, con otros compañeros que tengan vehículos similares a los tuyos, y todo ese amor propio, digámoslo así, me ha mantenido estar en un nivel óptimo durante todos estos años y desenvolverme bien, y cuando muchos compañeros ven la lista a la hora de salir, pues cuentan a veces contigo, a veces no, dependiendo del coche que cada uno tenga, pero siempre te miran un poco de reojo a ver de lo que eres capaz. Volviendo a aquellos primeros años, los primeros rallies, pues comenzaste a hacer tus pinitos hasta llegar Volkswagen en Canarias, ¿no? Sí, yo estudiaba medicina, tuve que decidir, estaba recién casado, tuve que decidir junto a mi pareja para ver si lo que desde dentro del corazón te decía que podías ser piloto profesional, ibas a luchar por ello o no. Y juntos decidimos que si esa llamada y esas también, digamos, primeras formas que yo pude disfrutar del mundo de la competición con el coche con el que mi padre había abandonado su vida deportiva, yo empecé a participar, un BMW 1800, y le apuntaba a buenas maneras, entonces decidimos arriesgarnos, empecé a trabajar y empezar a pagarte tus carreras con esfuerzo, firmando muchas letras y teniendo la convicción propia de que iba a lograr ser el primer piloto canario que se ganara la vida, pues siendo profesional del automovilismo. Para eso también lo alternaba con negocios porque soy autónomo desde los 23 años y compaginaba una vida empresarial con la vida deportiva y no me arrepiento de haber dejado la carrera y haberme embarcado en este mundo tan bonito que es el automovilismo. Tiempo después, si no me equivoco, también fuiste alcalde de un pequeño pueblo. No, no es tan pequeño, 39.000 habitantes, es la cuarta población más grande de Gran Canaria, incluso fui diputado en las cortes cuando se podía ver unas cortes debatiendo con educación. Tuve esa suerte de poder disfrutar de esa etapa donde simplemente se discutían distintas formas de entender la política, pero sin agresividad excesiva, sin insultos. Digamos que me gustó mucho abandonar la política en ese momento, y tengo que decir que junto con el deporte del motor me apasiona. Yo creo que no hay nada más bonito en contra de lo que la gran generalidad del público pueda pensar que dedicarle tu actividad a gestionar para que la gente que vive en un municipio, en una isla, en un territorio o en una nación pueda mejorar su vida a través del trabajo que tú puedas aportar. Eso es para mí muy gratificante y mientras pude estar ahí, porque al final dejé la política porque ganando las elecciones, siendo el candidato más votado, el resto de fuerzas políticas se aliaban para que yo no gobernara, porque la última vez que lo hice obtenía mayoría absoluta en las encuestas. Entonces, yo iba para gestionar. Es igual que un jugador de fútbol. Tú te apuntas a una plantilla para jugar, no para estar en el banquillo. Y yo para estar en el banquillo me voy para mi casa y eso fue lo que hice. Dejar la política porque no me dejaban gobernar y a pesar de ganar las elecciones no podía hacerlo. ¿Qué recuerdos tienes de la etapa con Volkswagen? Yo diría junto con lo que es la marca Domingo Alonso. Para mí fue la primera marca que me dio la opción de que no me costara dinero las carreras. Domingo Alonso confió en mí para, en principio, costearme todos los gastos. Me dio un vehículo, un Gol GTI. Y con ese Gol GTI, pues, logramos ser los primeros campeones regionales que hubieron en Canarias. Por aquello de las disputas entre islas en un archipiélago, no se había conformado un campeonato regional entre las distintas provincias. Y a pesar de que en la época donde conseguí ese campeonato, había 0-37, había Opel Lasconas, había todo este tipo de vehículos, la efectividad y la regularidad de terminar todas las carreras con ese Gol GTI, ganando el Grupo 1 en aquella ocasión o después, posteriormente, Grupo N, nos permitió ese campeonato siempre cogiendo puntos en todas las pruebas. A partir de ahí fue cuando Sauermann Competición nos eligió como piloto ya oficial, con sueldo, tanto piloto y copiloto. Y empezamos a ver que aquel trabajo, aquella confianza, aquello que te decía el corazón, tú puedes ser piloto profesional, lo íbamos a lograr. Y a partir de ahí, pues, el complemento económico, dedicarte a una cosa por la cual correrías como si tienes que poner dinero, ha sido un privilegio en cualquier parte, en cualquier empresario, en cualquier historia. Dedicarte a lo que te gusta y que te paguen por ello, no hay nada más bonito. Y luego vino la vinculación al BMW M3, ¿no? Sí, primero fue el 635, BMW que era muy efectivo en circuitos, pero claro, cuando el importador en Canarias le dijo a BMW, el mejor coche que tienes para pista, ¿cuál es? Pues el 635. No, pero eso es solo para circuitos. Bueno, pues, en Canarias es el único sitio del mundo donde un 635 ha ganado carreras y campeonatos, rallies y campeonatos. En la fábrica no se lo podían creer, ¿cómo era posible que un coche tan grande en carreteras como las nuestras pudiera ganar campeonatos y rallies? Pero así fue, así que inmediatamente desde que se creó el BMW M3, pues lo tuvimos en Canarias, fue de los primeros lugares. Pez Baza por BMW España, BMW Ibérica, y nosotros al mismo tiempo tuvimos ese BMW M3 y logramos competir, bueno, pues, desde la primera carrera con un piloto que a lo mejor a alguien le suena como era Carlos Sainz, desde la primera carrera cuando él ya era piloto oficial de Ford. Y tuvimos los dos primeros rallies, primero se corría el corte inglés en Gran Canaria, luego el rally de Tenerife en Tenerife, y tanto en uno como en otro lado fuimos segundos detrás de él, pero con márgenes muy estrechos a lo largo de los dos días de rally, con márgenes en algunos casos de 5 segundos después de muchos kilómetros y terminar separados por 17, 18 segundos, es de los mejores recuerdos. Pero claro, para mí es que era muy fácil pasar de un coche tan grande que prácticamente lo que es el capó del 635 es como si fuera una mesa de ping-pong, y entonces claro, tener un coche tan pesado, tan grande, y luego irte a un coche construido tan inteligentemente y tan bueno como era el chasis del M3, pues era coser y cantar, era muy fácil. Poco a poco ese vehículo lo fui adaptando más en pequeñas cositas a mi forma de conducir, y era un tras a medida hecho en el cual yo sentía mucho antes que los mecánicos cualquier diferencia que pudiera haber de milímetros en una rueda, cualquier pequeño problema mecánico era una parte más de mí. Bueno, esta etapa ha sido satisfactoria para nosotros, el resultado de llegar terceros aquí, digamos que no es un resultado excelente para nosotros, pero sí mantiene las aspiraciones de campeonato. La etapa de mañana va a ser realmente la que marque el rally, es la etapa más importante y la más dura. Prácticamente yo hice la Copa de España alternando con varios vehículos, con ese BMW 635, con un BMW 325 de dos ruedas motrices y de cuatro ruedas motrices, y luego ya pasamos al M3. Entonces en Península realmente lo que conocieron más fue ese M3, porque yo no corrí el campeonato de España de rally, nada más que con BMW. Entonces, de hecho, cuando el coche lo compró Teo Martín y está en su exposición, pues se pintó como la gran mayoría de los aficionados en Península lo conocían, pintado de camel, de ese amarillo tan bonito que luce precioso. Yo cada vez que lo veo en el museo, pues te late el corazón. Se cumplió el sueño, ¿no? Se cumplió el sueño. Yo me desprendí de él porque lo quería tanto, digámoslo así, que cuando me había imposibilitado de poder comprar piezas originales, yo siempre quise que ese coche fuera oficial de BMW Motor Sport, no quería copias, no quería preparaciones de otros preparadores, y tanto la caja como el motor ya estaban en el límite de kilómetros, yo no conseguía piezas, vivo al lado del mar, el óxido la atacaba y me daba mucha pena. Ni podía competir con él por miedo a romperlo, ni podía disfrutar de él. Y en un momento determinado me hicieron esa oferta económica que me tentó y lo vendí. A veces tengo que decir que me ha pesado. A principios de los años 90, pues fuiste campeón de España. 91, justo, sí. Y en 92 fui tercero en el campeonato de España, porque yendo en el 92 primero hasta prácticamente el último rally, al final la escudería Lancia hizo una fuerza tremenda y lograron el entorchado. Pero hubiera sido bonito que un piloto, un equipo privado, porque fuimos el primer equipo privado que logró tener un campeonato de España. Si lo hubiésemos logrado dos años consecutivos, yo creo que hubiese sido ya el Noamá. ¿Qué recuerdas de ese 1991? Pues recuerdo que fue muy duro, muy duro porque las condiciones en península son siempre muy cambiantes. Lluvia, suelo sucio, pistas de patinaje como ocurre en Asturias. Todo para un dos ruedas motrices, tramos que superen los 15 kilómetros. A la hora de degradar vehículos siempre te perjudicaba mucho el Neutron. Bueno, nosotros teníamos que tener ese problema frente a los 4x4 y además con una escudería tan potente como era la Lancia. ¿Cómo sentisteis en casa ese título de ser campeón de España? Pues mira, a pesar de que después han habido otros campeones de España, o Luis Monzón que lo ha logrado en dos ocasiones, en el momento en que se consiguió la primera vez, pues fue una serie de acontecimientos que nada tuvieron que ver con los sucesivos. ¿Por qué? Porque habían tantos pilotos canarios que habían venido de excursión a intentar ganar pruebas en península y ninguno de ellos lo había conseguido, el lograr luchar por un campeonato de España. Pues cuando eso ocurrió, como fue tan trabajado, tan perseguido, pues el día, por ejemplo, del España-Cataluña, en los talleres, en los trabajos, la gente tenía todas las emisoras sintonizadas esperando a ver qué era lo que ocurría. Se llegaron a fletar aviones completos para ir a la meta del España-Cataluña y como en aquella época el patrocinador principal era CAMEL, IBMV, pues todos esos aficionados canarios estaban con sus trajes, con sus chamarras, con sus camisetas, amarillas y realmente la meta en Lloré de Mar era una marea amarilla. Ahí se inventó ese pío-pío que a veces se escucha cuando hay partidos de fútbol. Eso nació en Lloré de Mar con el campeonato de España y donde además había el equipo de la carrera de campeones, como era Michel Mouton con su marido, que cuando vieron la cantidad de aficionados que había de las islas, pensaron, junto con el ofrecimiento del organizador, de llevar la carrera de campeones a Gran Canaria, donde estuvo muchos años, hasta que Japón pagó más dinero por ella y se la llevaron. Pero fueron años donde los aficionados pudieron disfrutar muchísimo. Todo eso vino de conseguir ese entorchado que supuso no solamente lo que ya he contado, sino ser escoltado por la policía desde el aeropuerto hasta las casas consistoriales, con las calles de Vegueta cortadas, para la gran afluencia de público que no quiso perderse el que yo subiera allí a las casas consistoriales, le enviara un mensaje de cariño por el apoyo que me habían prestado y celebrar con ellos ese título. ¡Atención! ¡Estámos aquí! ¡Atención! ¡Cámonos un fuerte aplauso para José María Ponte! ¡Cámonos un fuerte aplauso para José María Ponte! ¡Gracias! 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 José María Ponce saludando a toda la afición, queriendo saludar a Patriona Súker. ¿Qué nos puedes comentar de la afición que tenéis ahí en Canarias, que yo creo que desde la península, que es espectacular, ¿no? Sí, espectacular, porque Canarias es tierra de rally. Fíjate que, siendo amante del mundo del motor, los circuitos han intentado calar allí, incluso con Copa Monomarca, donde participábamos todos los pilotos punteros con vehículos de la misma marca, con la misma preparación. No tiene el tirón en la afición los circuitos como lo tienen los rally. Canarias es tierra de rally y por ello nuestras carreteras son las culpables. Tenemos carreteras preciosas, tenemos unas carreteras que cualquier piloto que las visita enamora y que todos quieren volver. Tenemos organizadores que son muy buenos porque llevan muchos años compitiendo, tienen conocimientos disruptivos de cómo hay que hacerlo. Y todo eso favorece, junto con nuestro clima y también, como no, nuestras playas y todo lo que tenemos allí, para que ese anuncio que se ha hecho ya oficial de que en 2025 y 2026 vamos a tener rally de campeonato del mundo, pues sea un éxito de todos, de aficionados, organizadores, pilotos, copilotos, que todos hemos luchado por conseguir. Una vez finalizó la etapa del BMW M3 corriendo en España, ¿cómo se planteó el tema? Bueno, yo diría que hay algo, incluso en el año 90 se produce un hecho que no sé a dónde me hubiese acompañado mi carrera deportiva porque mi suici me hizo un ofrecimiento de correr el campeonato del mundo, cinco carreras con un grupo N y además llevar en Canarias los mejores coches que había en el momento, como era el Galan y el Proto del Dakar. Era un ofrecimiento muy tentador que en un momento determinado pensé que sí, pero antes de dar la respuesta a mi suici fui precisamente a Don Walter, al capo de BMW de Sauermann Competición y les puse el ofrecimiento que me habían hecho y que pensaba que podía ser bueno para mi carrera deportiva y por tanto me marchaba. Yo vi a aquel hombre que medía más de dos metros el dolor que le produjo la idea porque nos teníamos un cariño mutuo tremendo, se le saltaron las lágrimas y yo dije Don Walter aquí se acabó, o sea, yo continúo con BMW y ningún problema, lo que suene sonará. Como premio el año siguiente y sin yo pedirlo me ofreció el poder hacer el campeonato de España y logré ese título que recordaré toda la vida. O sea que, dices tú, bueno, después del M3, pues del M3 se abrieron muchas posibilidades porque los tabacos, una parte de Canarias se veía como África a nivel de importadores, tanto en concesionarios de vehículos, en importadores de vehículos, como también en importadores de tabaco. Entonces las apuestas que habían de marcas, tanto de tabaco como de automóviles, eran muy fuertes, había mucho dinero. O sea, tú podías formar tu propio equipo, como lo hice yo, Ponce Motorsport, junto con mi hermano, y empezamos a ser nosotros los que administrábamos los dineros de los patrocinadores, tanto de administraciones públicas como de empresas privadas, y lograr una serie de objetivos y competir con los mejores coches que había en el momento. Yo personalmente dispuse de la capacidad económica de poder correr con el mejor coche del momento. Y era solamente intentar averiguar qué coche era el mejor, porque como casi siempre cambiaban las normativas, empezaba el año y no sabías perfectamente cómo, qué coche era el más competitivo. Pero no era una cuestión de dinero, era una cuestión de acertar. Hoy le paso a Fernando Alonso en la Fórmula 1, más o menos, que a veces dices tú por aquí y a veces te equivocas. A veces te equivocas y lo pagas, pero no era un problema económico. De eso me permitió tener un montón de voz rallycar de distintas marcas, con las que disfruté mucho. También los Maxi Kikar, los SEA Divisa Kikar, pues todos los Renault Clio cuando vino la moda de que los coches tenían que ser de esa característica. Y con todos ellos pude ganar carreras y pasármelo muy bien. De todos estos coches, los Wurrally Car, los Maxi, ¿cuál fue el que más te gustó? Sin duda alguna el Peugeot 206 Wurrally Car es el coche más competitivo y más fácil de conducir que he tenido. Era tan fácil de conducir que lo destruí, precisamente estrenándolo. O sea, te hacía creer que podías ir más allá de los límites de la gravedad y terminé destrozándolo totalmente. Pero el coche era espectacular. Lástima que el primer golpe fuera en el primer tramo, donde cayeron unas gotas que me cogieron desprevenido y me sacaron de la carretera. Ese no fue el principal problema porque logramos solucionarlo. Pero luego intentando recuperar el tiempo perdido, cometí el gran error de unos milímetros ahí en quinta con un bordillo y me arrancó la rueda. Y ahí terminó golpeando contra el risco, contra los muros. Y realmente Grifones se llevó el coche destrozado totalmente, siendo un coche nuevo. Ese es el coche más fácil de conducir que he tenido y tiene sus riesgos, como digo. Muchos riesgos. El 306 Maxi era una verdadera maravilla. Era un coche muy difícil de arreglar. Si tú lograbas que el 306 Maxi tuviera un comportamiento homogéneo, que no te rompiera el morro, habías conseguido tiempos de War Rally Car, como muchas veces podías hacer. Pero era un vehículo muy difícil de lograr ese ajuste en suspensiones que tú querías. Pero para mí el icono, desde luego el M3, es el que me ha dado más títulos, es el que me ha dado más victorias y es el que siempre tendré en mi disco duro. Realmente seguiste con él compitiendo en rallies hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Desde estos coches que estamos hablando hasta hace muy poquito. Sí. Bueno, concretamente el último Rally con un Toyota Yari de la Copa que utiliza Teo Martín, que Toyota Gazo hace el campeonato portugués y el español. Y era simplemente un vehículo para desarrollarlo, ayudar a desarrollarlo y poder participar en un Rally en las Canarias. Porque el coche que tengo actual, que es un prototipo, un C600, pues en rallies tan duros como el Islas Canarias, pues no puedes salir. Porque tienes que tener demasiadas precauciones con él. Así que decidí salir, con la mala suerte de en el primer tramo quedarme sin frenos, en una subida además, y tener unas lesiones físicas muy importantes que hasta el día de hoy, y probablemente para el resto de mi vida, pues tenga que tener esas secuelas y no puedo volver a enfundarme un mono ni un casco. Entonces, lucho contra eso, ha pasado casi un año, pero los médicos no se comprometen a decirme si las secuelas van a ser de por vida. En los últimos años te vimos con un aparato, un Can600 un poquito diferente, ¿no? Sí, pero yo soy hombre de reto. Cuando vi este coche en una subida de montaña en península, yo me asombré porque los tiempos que hacía eran brutales. Peleaban con los porches en montaña, sin brida. Y dije, yo estaba a punto de alquilar un porche para correr otra vez el Islas Canarias, lo había hecho el año anterior. Y digo, voy a ir a ver qué es esto. Y me vine aquí y vi lo que era. De entrada dije, yo no quepo ahí dentro porque es muy pequeñito. Pero luego empezamos a ver, empezamos a estudiar el vehículo y decidí comprarlo. Es un vehículo de 670 kilos con un motor de moto Ayabusa que tenía 173 caballos y la relación peso-potencia es muy buena. Y tiene una sensación ese coche de ser un pura sangre de carrera que es muy difícil de creer por los aficionados. Pero cuando algún piloto lo ha probado, se enamoran del vehículo. Yo me enamoré del 600 a pesar de que tuve muchas averías en la adaptación de montaña o circuitos a rally. ¿Por qué? Pues pasas de llanta 3 a llanta 15. Necesitas que las suspensiones sean diferentes. Tienes que ser cuidadoso con las transmisiones. Todo esto. Y encima yo aumenté la potencia. Le puse pistones, bielas, lo subí a 200 caballos. Y entonces competía incluso con los mejores coches del momento. Yo llegué a liderar rally pasándome por la piedra los vehículos más competitivos del momento. Hasta que la avería se producía. Una de ellas concretamente fue en el penúltimo tramo cuando la ventaja era de 38 segundos con el siguiente coche que no tenía problemas ninguno. Y eran muy eficaces. A mí me encanta ese coche. Es una lástima que no lo haya podido seguir desarrollando como a mí me gustaría. Y encima ahora es el coche en el que de recuperarme sería casi imposible poderme sentar en él porque estaba a 8 centímetros del suelo. Y a 8 centímetros del suelo yo mi cadera con tornillos, con placas, no me van a permitir nunca tener ese... El poderme sentar en un lugar tan bajito. Ahora estoy en una silla que es lo mínimo que me puedo bajar. A partir de ahí yo no puedo seguir bajando. Y bueno, Dios sabe. Lo he puesto a vender con pocas ganas de venderlo. Y ahí se queda porque no le tengo ningún interés. Yo tengo el reto de que voy a poderme sentar en ese coche. Es decir, voy a poderme recuperar. Voy a poder volver a competir para despedirme de los aficionados con el casco puesto que es como yo quiero ser. ¿Qué es lo más gratificante de todos estos años con el casco puesto? La afición. La afición que le da igual con qué coche corra. Si tengo un coche para ganar, mejor que si no. Hay algunos que incluso no les gustan nada los prototipos. Pero así todos me van siguiendo. Y sé que me empujaban en cada carrera. Y que me apoyan como he podido ver hoy aquí mismo en las curvas. Tú has sido testigo de ellos. Hay muchísimos aficionados canarios que están aquí. Y también peninsulares que me muestran un cariño y un recuerdo de cuando uno competía en estas carreteras. Y eso es lo que me llevo. Lo principal para mí no es mi palmarés ni que me haya dedicado profesionalmente. Mi mayor orgullo como piloto es haber creado generaciones distintas, muy distintas, de aficionados que han visto en este deporte el lugar donde ellos pueden estar o pueden disfrutar de una afición. Y eso es lo que a mí me ha motivado y me ha sentido orgulloso. ¿Qué le dirías a aquel joven José Mari Ponce de 18 años que quería algún día ser un piloto profesional? Que lo volviera a hacer. Y se lo digo a todos los que dentro, en ese principio de entrevista que me hacían, lo que el corazón te dice, lo que tu cabeza también tiene. O sea, todos podemos tener muchas ilusiones. Yo veía una pintura preciosa y decía, contra, yo quiero, pero después te coges un lienzo y no das un palo al agua, ¿no? Entonces hay que, mucha sensatez. El corazón tiene que ir con un reflejo en lo que haces. Tienes que tener una prueba de fuego para ver que realmente eso a lo que tú pretendes dedicarte estás apto para realizarlo. Y yo lo que les digo es, los sueños se cumplen, pero hay que pelear duramente por ellos. Como he dicho, espero poderme despedir de la afición con el casco puesto. Me hubiese gustado ser yo quien elegía el momento y no que las circunstancias sean las que me hayan obligado a dejarlo. Y Dios quiera que eso se pueda producir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!